El gobernador electo del estado Javier May dio a conocer que propondrá en septiembre a los nuevos legisladores que modifiquen la ley para que le devuelvan el poder al pueblo y elijan a los delegados municipales y podría ser el próximo primero de diciembre cuando se lleve la votación si los legisladores modifican la ley anunció durante el inicio de gira de agradecimiento este lunes por localidades del municipio de centro ya estamos platicando porque queremos nosotros primero devolverle al poder al pueblo ese es lo primero que el pueblo tenga siempre el poder y que las comunidades las colonias los fraccionamientos puedan elegir a su autoridad municipal es ese es lo primero ese es un compromiso que tenemos y que el pueblo pueda elegir a sus delegadas a sus jefes de sectores a sus delegados voto libre y secreto voto que puedan participar hombres y mujeres y que el pueblo decida quien va a ser su autoridad comunitaria ese es el primer compromiso y vamos a presentarles vamos a presentar la iniciativa a la nueva cámara que va a tomar posesión el primero de septiembre entran en funciones y no nos vamos a esperar porque el gobierno entra hasta el primero de octubre se toma posesión ya nos queda todavía tres meses para la toma de posesión poco más de tres meses pero queremos cuando ya se instale la nueva el nuevo congreso presentar la iniciativa y nosotros estamos proponiendo que la elección de delegadas y delegados sea el primer domingo de diciembre de este año que se emita la convocatoria y que se puede elegir a las autoridades municipales esto es este es lo primero que vamos que vamos a llevar a cabo en el arranque de su gira por comunidades de centro el gobernador electo agradeció su apoyo a la ciudadanía por lo que uno de los lugares que visitó fue la localidad parrilla 2 donde refrendó que se atenderá todas las necesidades de la población con imágenes de juan carlos domínguez marisol mateos noticias tbt oikean a a a a a a